Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy les traigo esta camioneta GLA45 AMG Sí señores, tracción integral y más de 350 caballos de potencia Ahorita les digo la potencia exacta Entonces, empecemos Bueno, lo primero que vamos a hablar de esta camioneta es el precio La camioneta nueva es difícil de conseguir ya que no es una versión muy comercial de la misma Vale 250 millones de pesos nueva Pero una usada, modelo 2019, se consigue en unos 160 millones de pesos Esta camioneta es totalmente alemana, diseñada en Alemania y ensamblada en Alemania Todas las partes pues vienen de allá Esta camioneta se encuentra totalmente stock Ya que tiene un motor de 2 litros y 4 cilindros Ustedes dirán, ahí normal, pero no La camioneta, los Mercedes tienen los motores 2 litros más eficientes que hay Ya que genera 381 caballos de potencia Y aproximadamente unos 480 Nm de torque Esto traducido a kilogramos, son casi 50 kilogramos de torque Con una transmisión de doble embrague, super eficiente, de 7 velocidades Esta belleza de camioneta pesa 1585 kilogramos, lo cual es bastante Pero con esa potencia no se siente para nada Tiene una excelente relación peso-potencia Suspensión delantera tipo MacPherson Y trasera de paralelogramo deformable Obviamente con doble barra estabilizadora La capacidad de maletero de esta camioneta 425 litros de capacidad Así señores, como si fuera un auto sedán en una camioneta hatchback Realmente muy buena capacidad de maletero Y lo otro, 1200 litros de capacidad Ya casi como una pick-up Si se le abaten los asientos de atrás Refiriéndonos a la seguridad Bueno, viene con varias cositas AMG Drive Unit Que incluye controlador AMG Dynamic Select Advertencia de colisión con frenado autónomo de emergencia Airbag de rodilla para conductor Airbag frontal para conductor Airbag para pasajero Airbags de cabeza delanteros y traseros Airbags laterales delanteros y airbags laterales traseros Tiene bastantes airbags Suamente una camioneta con este Performance Tiene que tener eso y de ese precio Alerta de cansancio del conductor Antibloqueo de frenos ABS Avisador de cinturón de seguridad No abrocha o para ocupantes delanteros E indicador de uso de cinturones traseros Y por último, ayuda al arranque en pendientes Bastante bien equipada viene esta camioneta En cuanto a seguridad Refiriéndonos a los rines Trae rines AMG de serie de 19 pulgadas Y frenos de disco ventilado adelante y atrás El mantenimiento de este monstruo de camioneta Bueno, cada 8.000 kilómetros en promedio Depende del tipo de mantenimiento que se haga Pero más o menos 1.700.000 en promedio El mantenimiento de esta camioneta Cada 8.000 kilómetros Por otra parte, el SOAT 600.000 pesos más o menos Y también anual Bueno, lo que más duele El impuesto anual Para los atracadores que manejan este pueblo 5.000.000 de pesos Vale el impuesto para esta camioneta Así me parece un poco costoso Y también, por último El todo riesgo Bueno, obviamente pues un carro Esto sí asegurarlo Es casi obligatorio 1.800.000 pesos anual Hablando del espacio interior Como se pueden dar cuenta Bueno, la posición de manejo Es muy, muy, muy cómoda Aquí adelante pues la silla Miren, es bastante ergonómica la silla Muy cómoda Tiene espacio No se siente uno tan atrapado Como en algunos carros deportivos Pero se siente uno amplio Bien cómodo Uno puede poner su brazo aquí Como para conducir La verdad la distancia Con respecto a la puerta Para apoyar el brazo Es amplia Entonces bueno Es una camioneta Que a pesar de que por fuera No se ve tan grande Por dentro Y se siente el espacio amplio Y ahora vamos atrás Bueno, y aquí atrás Que es donde muchos carros fallan Bueno, es una persona Para los que no han visto nunca Mi canal De uno De un metro ochenta Una persona más o menos alta Y bueno Como se pueden dar cuenta Miren Me sobra Como dos dedos Con respecto de mis rodillas Con respecto a la graduación Del asiento delantero Y eso que el asiento delantero También está graduado Para una persona alta Entonces súper bien Y bueno Miren Con respecto a la altura acá Me sobra Casi Me sobran cinco dedos Con respecto a la altura Súper bien también Y bueno Como se pueden dar cuenta Aquí más o menos En estas sillas Pueden caber tres personas Como yo Cómodamente Pueden caber tres personas En cuanto a materiales Y equipamiento interior Bueno La camioneta cuenta Con distintos materiales Así como lo son La alcántara En las sillas También cuero Tiene cuero Tiene cuero en la parte superior Del millaré Cuero en el timón Y un plástico cromado También en el volante La palanca de cambios Cuenta con cuero Y el estampado oficial Del símbolo AMG Cuenta con tres modos de manejo Los cuales son Comfort Sport Sport Plus Adicionalmente Tiene un cajón En la mitad En el que se puede almacenar Distintos objetos Conectividad Bluetooth Conectividad USB E incorpora además Apple CarPlay Y Android Auto Las luces son Automáticas LED diurno Y automáticas HD nocturnas La camioneta Por otro lado Cuenta con menú multimedia Tanto en la pantalla central Como en la pantalla del conductor Cuenta con aire acondicionado Y zona Bizona Cuenta con espejos eléctricos Vidrios eléctricos Bloqueo central Bloqueo de los vidrios traseros Por seguridad de los niños también Cuenta con mecanismo de estar stop Para ahorro de combustible Cuenta con asistente de conducción Sensor de frenado automático Y asistente de parqueo automático Es decir En un espacio bien delimitado Se parquea sola También tiene control crucero Y además de esto Tiene techo panorámico En cristal correízo Con persianas Tiene techo panorámico Obviamente colocándose en el primer lugar De la tabla de pasión B3 En el 0 a 100 A la altura de Bogotá 5,4 segundos De 0 a 100 Y a la altura De 2.600 metros Sobre el nivel del mar La verdad Es un tiempazo Que difícilmente Algún carro del canal Lo vaya a batir Sin embargo Sin embargo Ustedes ya saben Que si ustedes Quieren pasar su carro Bienvenido Sea Solamente es que me escriban A mi Instagram Y recuerda Que no importa el carro Que tengas Sino como lo disfrutes Y bueno gente Fierre Eso ha sido todo Por el video de hoy Un increíble 0 a 100 En el canal Y bueno Una excelente camioneta Muy linda Lo mejor de todo Esta camioneta Pues para los que no les gusta Como dar tanto lujo Como dar tanta boleta Coloquialmente diciendo Pues bueno Esta camioneta Como ven Parece familiar Pero bueno Es una gran camioneta Aproximadamente En el cuarto de milla Unos 12 segundos A la altura De Tocancipá O sea 2.600 Sobre el nivel del mar Y también máxima velocidad 270 kilómetros por hora Un cierre total Nos vemos en un Próximo video Chao